Bueno viejo, seguimos con otro nuevo video. Claro, claro, cortelo y piéselo. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Mira la pila del telife. Ahí está. Mira, ponga la pila. Viejo, no es un trabajo, no es un costo. A mí, viejo, cuando yo andaba trabajando en el clima, lo iba a decir. Mire cómo están las calles, ve. Y mire, como esta lluvia ha venido a dejar las calles. Ha destrozado el corazón, mire el soliste. Sí, porque a los costados está viejito. Lo que nos ha costado tanto, fuerte. A usted le costó andar manejando la máquina. A nosotros con unos atadores de la palma. Yo con la máquina, con nuestro sudor, lágrimas. Mirabe, aquí ni siquiera uno puede pasar porque esto es demasiado hondo. Mirabe, mire cómo está. Mire Diosito, ahí cómo está. Vamos a poner la doble. Gracias, gracias. Vale, déjame, pues ya estamos en la doble. Pasamos, pues ya estamos. Pasamos, tío. Mira tu tucco, fe. Tucco, sugar. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' fuera, chugo. Fuera. Fuera. Sugar. Viejo. Desanciado. También le vamos a poner otros palitos, mire. Nuestra condición. Lo que tanto nos cuesta con tanto color. Mira, ¿verdad? Viejo, pasamos, tío. Pasamos. Pasamos por todo esto. Mire, mire, esto. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ven a seguir. Va a caer, porque va a caer. ¡Pasado, diablo! Y la veo solo arriba. Uy, 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 uy. Qué pasó, mire. ¿Pasado? Demole, 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 demole. ¡Pasado, diablo! que normalidad esta lluvia es lo que no ha dejado pero esta lluvia sirve también para regar los palos eso si sirve mucho para la naturaleza pero para que nos venga al final los que está abajo es lo malo que nos va a arruinar todo ¿por qué te pasamos? ¿estos íbamos a caer los lentes? no ¿así lo andas? yo con frio ven con que andas bolíme yo no, yo no ando frio vuela se llenó se llenó vamos a ver viejo, esto no lo tenemos que perder esto no lo podemos perder por nada el mundo no mire viejo mire gente como es la vida aquí en El Salvador en el campo ajá en el campo gente mirenlo aquí vamos a llenar todavía de todo si sigue lloviendo así que ya va a llenar otra vez ¿ah que sí? sí mire gente como es lo que nos ha costado aquí lo que a nosotros nos ha costado mucho mucho eso lo hace ya por favor el árbitro no pero aquí sí viva y el viejo no espere palito suene muero muero cuero es donde le salen que va a dar esta lluvia mirejo como lo vino a molestar lo que a los otros han costado Miren, acá el día que andamos aquí, ahí me metí en un hoyo, ahí me metí. Esa lluvia viejo los ha venido a molestar bastante. Duele pero ni modo. Es la naturaleza. Y el tío también es la que la manda porque no hay que renegar. Ahí se le da vuelta. Sí, no pasa ahorita. ¿Crees que no pasa? No pasa. Se la lleva a la creciente. Está muy fuerte a la corriente. Viejo, no es la calle que nos ha costado viejo. A mí me duele, a mí me duele. A mí también viejo, porque aquí nos costó más. Vale, a mí me duele. Pero me gusta. Viejo, ¿cómo es usted? No me puedo quejar. Ay, pues estamos iguales viejo. No. No puedo. No puedo. y 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